En cuarentena, la relación de pareja, algunos estarán haciendo más cucharita, algunos abrazos más y algunos ya dirán, me voy a dormir al living. Sí, hay de todo un poco. Mira, para pensar un poco lo que puede estar sucediendo con las relaciones de pareja en cuarentena, podemos pensar, haciendo una especie de analogía con lo que sucede con el conocido síndrome del nido vacío. ¿Escuchaste hablar, Vivi, alguna vez? Sí, 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 sí. Este de cuando se van los hijos y la pareja se queda sola en casa. Claro, es lo que le ocurre justamente a los matrimonios o a las parejas que han tenido uno o más hijos y cuando ellos crecen, se van de la casa, la pareja se encuentra nuevamente con este cara a cara, ¿no? Solo. Sí. Y, bueno, y recordemos también, Vivi, que las parejas, para ser definidas como tal, deben construir un proyecto en conjunto, ¿no? Construir un proyecto en conjunto. Ajá. Claro. Sí. Una pareja es algo proyectado futuro, si no, no es una pareja, ¿no? Claro. Estamos hablando más de una relación ocasional, por ejemplo. Sí, claro. Pero una pareja necesariamente se proyecta en el tiempo y, bueno, cuando las parejas han tenido, por ejemplo, en ese caso del síndrome del nido vacío, el único proyecto en común, los hijos, bueno, se puede complicar. Y para pensarlo en relación a la pandemia, podemos hacer una analogía, ¿no? Podemos pensar que lo que sucede con las parejas en aislamiento es que al estar todo el día en casa o más tiempo en casa, hay un reencuentro con el otro cara a cara, ¿no? Frente a frente. Sí. Y, bueno, ahí pueden suceder varias cuestiones, Vivi. Y ahí pueden suceder los desencuentros. No, por supuesto. También, en el encuentro, también puede suceder eso, ¿no? Claro, puede suceder, por un lado, que esa pareja descubra que ya no tiene ningún proyecto en común, que no hay intereses en común. Bueno, y en ese caso será necesario revisar si esa situación se puede revertir y nuevamente el aislamiento se convierte en una oportunidad, ¿no? De revisar y fortalecer los vínculos. Pero en ese reencuentro también se puede generar una reafirmación con el proyecto en común del otro, ¿no? Claro. Y corroborar que se siguen eligiendo. Vivi, si yo te preguntaría vos con quién hubieras elegido pasar la cuarentena, ¿qué me responderías? Ah, ¿te lo digo al aire? Sí. Y con mi esposo. Bueno, por eso, ¿no? Hay personas que no tienen en cuenta, ¿no? Esta fortuna de poder estar hoy, independientemente de las dificultades que puede presentar el aislamiento, de estar hoy con la persona que hubieran elegido en el momento si le hubieran preguntado con quién pasar la cuarentena. Qué importante, Renata, esto, detenernos un poquito, ¿no? A lo mejor ahora toda la gente que nos está escuchando, que le ha tocado esta cuarentena con su pareja, a lo mejor está haciendo esta, haciéndose esta pregunta, ¿no? Claro. ¿Te hubiese elegido? Claro, es que es importante. ¿Te hubiese elegido pasar la cuarentena con vos? Sí, sí, hay que reflexionar sobre eso. Y sí, porque más allá de las dificultades que puede traer la sobrepresencia del otro, ¿no? La sobreexposición de las parejas en esta cuarentena, digo, hacerse esa pregunta puede guiarnos en esto de, bueno, estás con la persona que hubieras elegido y en el caso de que la respuesta sea bueno, empezar a revisar qué puede estar pasando con ese vínculo y también tratar de no tomar ninguna decisión sin antes tomarse el trabajo de pensarlo bien, porque hay que tener en cuenta que las emociones en este contexto obviamente pueden estar nublando un poco la razón, ¿no? Están muy a flor de piel. Claro, claro, sí, tomar una decisión de decir, bueno, no, no, me separo, ya no te aguanto más, puede ser algo que después lamentemos para toda la vida a lo mejor. Obviamente, siempre y cuando no estemos hablando de situaciones graves como de violencia, sí es necesario, bueno, poder replantear un poco qué está pasando ahí. Muchas veces con los pacientes a mí me pasan que me comentan, ¿no? Esto de, me voy a separar si acabó el amor. Sí. Y hay medio, hay cuestiones que revisar en ese concepto, ¿no? Porque si pensamos así, estamos pensando el amor como algo que es en términos de cantidad, ¿no? Como si el amor fuera a acabarse o hay un tiempo determinado para amar, uno, seis, doce, cincuenta años y no hubiera en el camino estaciones de servicio para recargar ese amor, ¿no? Por hacer una metáfora. Ay, no, me encantó. Estaciones de servicio para recargar el amor, no lo había escuchado. No, Vivi, lo digo en forma metafónica, ¿no? Pero yo quiero ir a las estaciones de servicio a cada rato. Qué lindo eso. Es, realmente es una metáfora genial, genial. Estás iluminando parejas en este momento, Renata. Es que sí, Vivi, pasa mucho eso. Uno piensa que esto, que el amor se acaba, el amor no. El amor se construye y se reconstruye y se resignifica. Y bueno, en el medio podemos atravesar diferentes crisis y se puede recargar, ¿no? Ese amor. Sí, sí. Y cuando nos damos cuenta, ¿cuándo es un síntoma que tenemos que tener en cuenta las parejas, Renata, cuando ya decís, me parece que hay que ir a la estación de servicio? Sí, Vivi, mirá, eso va a ser muy subjetivo de cada pareja y de cada conformación de los vínculos. Pero bueno, lo esperable, ¿no? Claro, lo que sí te puedo más o menos contar es que lo que se espera para que una pareja funcione es mínimamente que estén presentes algunos factores como, por ejemplo, lo que es el factor erótico o sexual. Eso es muy importante en la pareja, más o menos cada pareja con sus tiempos, con sus ritmos, pero es necesario ese factor erótico que no necesariamente se reduce a lo sexual, ¿no? Lo erótico va a tener en cuenta un montón de cuestiones que tienen que ver con el cariño. Por otro lado, también el compañerismo. Toda relación debe basarse en el compañerismo y debe tener un porcentaje de amistad, ¿no? Por otro lado, la... Qué lindo, eso. Sí. También, ¿no? Que podés ser amigo de tu pareja. Podés y es necesario. Y es necesario. Y es necesario. Sí, en una buena dosis. Y también esta cuestión de, vos hablabas del proyecto en común, que es tan importante, esto de, bueno, estar presente también con lo erótico, que no siempre tiene que ver con lo sexual, como bien lo subraya. Yo estoy haciendo como una síntesis, ¿viste? No porque vayamos a terminar, sino para ir retomando y que la gente lo vaya teniendo. Este... Y también, ¿qué papel juega, por un lado, el humor en la pareja y el tener proyectos individuales? No, fundamental. Sí. Fundamental. Mirá, Vivi, las diferencias son hasta más importantes que las coincidencias, ¿no? Parece que muchas de las personas, cuando conversamos, por ejemplo, con nuestros amigos y les contamos que conocimos algo, a alguien decimos, ¿no? Tenemos esto en común, nos gusta esto, la verdad que... Y la realidad es que en la proyección a futuro las diferencias van a ser claves, ¿no? En función de poder enriquecernos de esas diferencias del otro, ¿no? Qué genial esto, porque, ¿viste que no decimos cuando... esto que vos decís, ¿no? Cuando le contamos a un amigo, en general, no decís y me diferencio de él o de ella en esto. Siempre decís lo que tenés en común. Tal cual. Y después hay que convivir con las diferencias. Lógicamente, y esas diferencias pueden potenciar una relación, siempre y cuando sean bien tramitadas y bien discutidas, se pueden enriquecer uno o otro de esas diferencias. Claro. Sí, absolutamente. La clave está en cómo capitalizarlas, ¿no? En cómo abordarlas y en cómo generar esos acuerdos para que esas diferencias se conviertan en potencializadoras de la relación y no en obstaculizadoras. Claro, claro. Pero está buenísimo esto que traes de las diferencias, porque es algo fundamental ahora en aislamiento, ¿no? Que estamos 24 horas de 7 días, muchas de las parejas, digo, en el sentido de tratar de oxigenar la relación, ¿no? En la vorágine del día a día, que uno trabaja, que uno hace deporte, que el otro sale. Digo, las parejas terminan conviviendo 4, 5 horas, generalmente, durante la noche. Y bueno, eso de alguna manera oxigenaba la relación, porque había cosas para contarse, se habían extrañado. Bueno, eso ahora no se puede hacer, por lo menos de esa manera. Pero está bueno que podamos hacer cosas diferenciadas, que puedan tener espacios individuales y de alguna manera tratar de reproducir esa oxigenación que se da en la normalidad, bueno, en este contexto, ¿no? Más allá de ambientes pequeños, digo, pueden estar haciendo cosas distintas en un mismo ambiente o pueden respetar sus espacios. Eso es fundamental, Vivi. Esto independientemente de la comodidad o no que podamos tener en nuestros hogares, ¿no? Porque a lo mejor no está la pareja sola en la casa. Vos hablabas del síndrome del nido vacío, pero también están las parejas que nos están escuchando ahora que dicen, sí, pero yo tengo 4 hijos viviendo conmigo, por ejemplo, también, ¿no? Sí, más vale. Por supuesto que cada uno tiene su contexto y hay que amoldar estas sugerencias a las posibilidades, pero siempre se puede hacer algo incluso en un mismo ambiente, digo. Sí. Uno puede ponerse a leer un libro y el otro escuchar música con auriculares y, digo, y pueden diferenciar esos momentos, ¿no? Y tomarlos como algo personal. Claro. Y sobre todo enfocarse en las cosas que les den placer a nivel individual. Porque hoy, Vivi, tenemos que tener en cuenta que el placer es el enemigo de la angustia, digamos, ¿no? Es como la contracara. A ver, el placer es el enemigo de la angustia. Claro. Todo lo que yo encuentre que me haga bien, que me dé placer, que pueda, que siento que lo estoy disfrutando, me aleja de la situación angustiante. Tal cual, Vivi. Eso es fundamental que puedan tener en cuenta. Y, obviamente, todo eso va a repercutir en la relación de pareja también, ¿no? Claro. Claro, sin duda. Sí, sí. Bueno, ¿y el humor que nos quedó eso ahí pendiente? No, el humor es un componente fundamental de cualquier vínculo, ¿no? La buena predisposición, ¿no? Y es importante que más allá de esto, de los conflictos que podamos atravesar como pareja, propios también y exacerbados por la situación, hay que tratar de atravesar esta situación de la mejor manera, con quien estemos, con el mejor ánimo que podamos y tratando de apoyarse, ¿no? El uno en el otro. Porque, bueno, más allá de esto, ¿no? De esta pregunta de me hubiera elegido o no, la realidad es que hoy les toca pasar por lo mismo y compartir el mismo espacio. Entonces, pueden plantearse ser compañeros en ese camino, ¿no? Bueno, y el humor será fundamental. Claro, claro. Esto también, porque a lo mejor hay parejas que nos están escuchando ahora o que te están escuchando mejor a vos, que tal vez al 20 de marzo ya estaban por separarse. Y bueno, y esto los detuvo en un mismo lugar, continuando juntos y transitando juntos todo este aislamiento, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay que agudiciar el ingenio para pasarla lo mejor posible y no dañarse. Tal cual, Vivi. Sí, sí. El hecho de cómo vayan a atravesar hoy la cuarentena va a tener mucho que ver con cómo venía esa pareja anteriormente. Pero, bueno, siempre hay cosas para hacer, digo, antes de tomar una decisión de separarse, digo, exceptuando las situaciones extremas, ¿no? Donde corre riesgo la integridad de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Que también, lamentablemente, hay mucho. Sí, hay mucho. En este momento hay muchas mujeres que están encuarentenadas con... Están durmiendo con el enemigo, por favor. Totalmente, Vivi, totalmente. Y sé que el Estado también pone sus herramientas y sus contactos como para poder, digamos, abordar esas problemáticas que, por supuesto, que se han visto acrecentadas en esta situación. Sí, 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 lamentablemente. Que también era esperable, ¿no? No, sí, lógicamente. O sea, también es esperable. Y un tip, le pido a las licenciadas, a esas parejas que están ahí manteniendo el humor, pero bueno. Mi abuela Renata decía, me decía, nena, un hombre la caza todo el día es como una pulga en la oreja. Yo no me podía dar cuenta, no me podía dar cuenta. Pero bueno, algunas personas estarán sintiendo que tienen la pulga en la oreja. ¿Cómo hacen para sacarse la pulga y empezar a sentir que eso es placentero? No, Vivi. Uno debe poder expresar las necesidades con la pareja. El diálogo es el oxígeno de la pareja. Es como algo vital, ¿no? Sin diálogo no se sobrevive. Y bueno, es necesario para generar acuerdos y para mantener el vínculo sano. Así que es fundamental esto. Cada persona tendrá sus necesidades y tendrá que poder dialogarlas con su pareja y llegar a acuerdos para, por supuesto, pasar esta situación de la mejor manera. Y después, Vivi, las mismas recomendaciones de siempre. Es fundamental que puedan estructurar, ordenar el día. Si no, esto, ¿no? El día se nos presenta como una hoja en blanco. Y en ese sentido no nos sentimos contenidos. Estructurar el día nos va a contener. Nos va a bajar la ansiedad y nos va a permitir. Bueno, yo ya a la mañana dije que a las tres me siento a leer un libro y bueno, se arreglan. Y se arreglan, claro, ¿no? Y además el entorno, o bueno, en este caso la pareja, ¿no? Tu pareja o vos tenés que respetar que a las tres de la tarde tu pareja quiso ponerse a leer, ¿no? Y no estar interrumpiéndole o agarrándole el libro. Claro, por eso. Es así. El respeto, la comunicación, los acuerdos que puedan hacer van a ser fundamental para atravesar esta situación de la mejor manera.